Tú me hiciste daño, mujer DJ Miki, tú andan el 23 En este 24, déjate rebado, babo Tú me hiciste daño, tú me traicionaste Cuando te necesité, tú a mí solito me dejaste Ahora tú quieres volver, ahora quieres regresar Lo siento, está acá por ti, ahora te toca llorar Tú me hiciste daño, baby, y ahora quieres volver Lo siento, nadie, no me vuelvas a joder Tú me hiciste daño, y ahora quieres volver Lo siento, nadie, no me vuelvas a joder Ya no me busques, que no tengo tiempo Si te arrepentiste, lo siento Tú acabaste con mi vida, jugaste con mis sentimientos Te di lo que no tenía, mira, que te di todo mi amor Tú me clasaste un espíritu y rompiste mi corazón Mami, tú no tienes perdón Tú me hiciste daño, baby, y ahora quieres volver Lo siento, nadie, no me vuelvas a joder Tú me hiciste daño, y ahora quieres volver Lo siento, nadie, no me vuelvas a joder Te dejé soltar, soltar, te dejé soltar Por pesar, yo a ti te dejé soltar Te dejé soltar, soltar, te dejé soltar Yo a ti te dejé soltar, por pesar Oye, no paran de criticar, pero seguimos ando de cablar Cuando te coja pa' violando mal A tu jeva, te la voy a rodear Y es que salga, malé, con malé, con salas Salga, malé, con deseo de arrebato Y ya tú me conoces, peta, todo Repentiste el 24, vamos Tú me hiciste daño, baby, y ahora quieres volver Lo siento, nadie, no me vuelvas a joder Tú me hiciste daño y ahora quieres volver Y lo siento, no hay que ver Y no me vuelvas a joder Todo junto con la mano pa'l cielo Todo junto con la mano pa'rriba Todo junto con la mano pa'l cielo Y es que no te despido que me sigas, bebo Tú me hiciste daño, baby Y ahora quieres volver Y lo siento, no hay que ver Y no me vuelvas a joder Tú me hiciste daño y ahora quieres volver Y lo siento, no hay que ver Y no me vuelvas a joder Mira, yo sé que tú eres reba Mami, no te vas a mal a Mickey Oye, de la Boom Factory Tú lo conoces y es Mickey Oye, déjense locura Mira, déjense arrebato Arróchate los cordones Que se te caen los zapatos Es el 24 Es el 23, 24 Es el 24 toda 14 Raja wadomofa Yo' etapa' me 23 Y esta' el 24 23 más 24 Son cuarenta y siete,04 ¡Suscríbete al canal!